Así es, muchísimas gracias, muy buenos días nuevamente licenciada Patricia Castañeda y a todos nuestros televidentes a esta hora de la mañana nos ubicamos en el Centro de Medicina Legal y Ciencia Forenses. Le vamos a hacer un resumen de los cuerpos que ha ingresado en las últimas horas, en horas de la madrugada en la cuesta del Chile, donde ayer pues se dio una tirazón entre personas particulares y también de la Policía Nacional. Se encontraron el cuerpo de dos personas, de dos jovencitos que oscilan entre 25 a 28 años de edad encostalados. Ellos pues están como desconocidos ya que no portaban sus documentos personales y tampoco han venido familiares a preguntar. Así que estamos pendientes cuando vengan los mismos para la identificación de ambos cuerpos. También en horas de la madrugada en la colonia Las Palmas, una fémina fue atacada por individuos desconocidos infiriéndole al menos cuatro disparos en diferentes partes de su cuerpo, la cual vestía un vestido, andaba con un vestido y también está en carácter de desconocido en el Centro de Medicina Legal y Ciencia Forenses. También ya fue retirado en horas de la madrugada el oficial Billy Ovidio Funes de 25 años de edad y la información que se maneja hasta los momentos es que su cuerpo fue llevado hasta Pespire. Así que nosotros esto es lo que les podemos informar a esta hora de la mañana. Estamos de turno licenciada. Cualquier hecho noticioso que se registre en la capital pueden comunicarse conmigo al 94 30 72 74. Repito, 94 30 72 74. Cualquier hecho noticioso que se presente en Francisco Morazán. Si no tiene alguna consulta completamente en directo con imágenes de mi compañero Johnny Duarte, retornamos nuevamente con usted hasta Estudios.